¿Qué es la responsabilidad profesional? Es el único capital que manejamos los periodistas, es la credibilidad y eso está basado nada más que en la responsabilidad profesional. Algo muy importante, por cierto, porque tiene que ver con el reconocimiento de una trayectoria. Pero, fundamentalmente, también yo en este momento quisiera decir que uno es un poco un producto de quienes le antecedieron, es decir, de los maestros que afortunadamente mi generación y la de muchos de ustedes estuvo. Nuestros pares, porque hemos aprendido permanentemente de ellos y aprendemos. La gente especialista en temas, la gente con criterio común. En definitiva, bueno, ese valor agregado nos ha sido concedido, digamos. A los más jóvenes, justamente, decirles ese mensaje que a mí me resultó positivo, es decir, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Después hagan lo que creen que tienen que hacer, porque hay convicciones, hay creencias, hay posturas, pero no se permitan no escuchar. Yo creo que la grieta existió siempre, no sé si tan profundamente como ahora, pero si uno mira un poco, revisa un poco la historia argentina, en los sectores institucionales, en todo, siempre existió la grieta de Boca River, de Fangio Galvez. Bueno, dicen los que estuvieron más atrás que yo, de Prada con Gatica. Es decir, la grieta siempre existió. También depende mucho de nosotros que no la incentivemos tanto. Es decir, y además, y también vale para los que están activos, hay un camino que es el del medio. Hagamos de cuenta que esto es una vía que van unos por un costado y van otros por un costado. Bueno, hay que aprovechar por el medio. Esa vía está inhabitada por este momento. Están las posiciones demasiado, demasiado enfrentadas.